Buenas noches Marco. ¿Cómo estás Joe? Buenas noches, buenas noches a todos. Estoy ahorita compartiendo la transmisión en redes sociales, en los grupos, pero pues bueno, ya vamos a iniciar en pantalla, en nuestras redes sociales están viendo una presentación. Y bueno, pues prácticamente esto es la Masterclass de Videogames Academy que pertenece a Games From Entertainment y pues bueno, quiero comentarles que Videogames Academy inicia en el 2017 con José Carlos Joe Mondragón, su servidor Marco Ricardo Sánchez Guadarrama y hace un tiempo apenas Diego Sabino Hernández también se ha unido a este sueño de poder desarrollar Videogames Academy. Joe, ¿nos puedes comentar qué es Videogames Academy? Seguro que sí hermano. Fíjate que hemos estado ya desde hace unos años en el desarrollo de esto. Particularmente yo me desarrollé en la parte de programación, como bien lo dijo Marco, y justo uno de los problemas que nosotros tuvimos en algún momento fue el tener a colegas, la gente que junto con nosotros pudiera empezar a desarrollar cuestiones. Entonces, en un particular punto era mucho del lado publicitario, que era mucho Advergames. A raíz de eso empezamos a decir, oye, debería de existir una academia que pudiera integrar de una manera bastante real, tanto el esquema laboral como la parte del aprendizaje. Entonces, empezamos esta aventura en donde Videogames Academy trata no de ser nada más una escuela o no ser nada más un entrenamiento, sino realmente de ser un vínculo entre las personas que están produciendo y las personas que quieren producir para eventualmente formar equipos de trabajo de alto rendimiento que generen a su vez productos que puedan integrar cuestiones muchísimo más avanzadas de lo que hubiéramos pensado. Hoy nuestros alumnos andan por todos lados, tenemos alumnos en Japón, tenemos alumnos, tenemos alumnos en Canadá, tenemos alumnos obviamente aquí a lo largo y ancho de la República Mexicana y continuamente pues estamos buscando expandir toda esa red de contactos. Junto con otras marcas como Indie Bonus Stage, que es el publisher y además la empresa de medio que empieza a darle salida a videojuegos independientes. Tenemos al estudio de Mars Games que este año esperamos saque al menos juegos y tres reediciones, si no me equivoco. También tenemos obviamente dentro de todo este paraguas, algunas empresas que llevan a cabo la venta digamos de consumibles, tanto de ropa hasta por ejemplo Mister Colectron, que ya vende como tal tanto videojuegos retro como los videojuegos nuevos, como lo que ustedes se imaginen que tienen que ver con videojuegos. Los videojuegos se destacan no solo por ser esta escuela, sino por ser este cúmulo de empresas que todas bajan en el paraguas de Games Room Entertainment y hoy tratan de acercar a la gente que sabe, con la gente que quiere saber, no para ser alumno y maestro, sino para ser sus colegas y poder producir los proyectos que me gustaría decir México está esperando. Listo Samuel, si tú necesitas algunas reglas de etiqueta nada más rápidamente aquí en el Zoom, si necesitan hacer alguna pregunta, vamos a estar checando ahí en el chat, sobre todo para que todo mundo se pueda concentrar. Si necesitas alguna cosa, por favor, vamos a ver a través del chat y si podemos ahí luego la vamos a contestar. Recuerden que este video también está en Facebook, si estás en Facebook entonces también comparte, discute, ahí también hay gente que lo está aprovechando. Y pues tratemos de tener una excelente masterclass con lo que nos está, lo que se nos ha preparado Paola. La verdad es que lo que hace, lo hace maravillosamente. Y Marco, pues adelante con Pao y tú dinos a dónde vamos. Mira, antes de iniciar también quiero comentarle a la gente, bueno, en pantalla están viendo el pool de profesores que tenemos en Video Games Academy. Para nosotros es súper importante que los profesores tengan una trayectoria significativa en la industria del entretenimiento, la tecnología y los videojuegos. Y por eso tenemos como cuatro grandes pilares, ¿no? Uno es que hayan estado o estén en empresas privadas de desarrollo de tecnología, videojuegos, entretenimiento. La otra es que hayan desarrollado proyectos de manera independiente porque siempre es complicado. A lo mejor hacer algo muy loco dentro de una empresa, pero como un independiente, pues bueno, puedes desarrollar cualquier tipo de idea. Y finalmente lo que es tener esa habilidad para poder dar las clases, ¿no? Poder darte a entender frente a un grupo y que la gente te entienda porque no nos funciona que a lo mejor tengamos el gran programador que pues no sepa darse a entender frente a un grupo de Video Games Academy. Entonces, esos tres puntos son fundamentales para que podamos decir que tenemos dominio del tema. Y, pues bueno, de eso se trata Video Games Academy y toda la gente que está trabajando con nosotros. En pantalla también están viendo que también ahora existe Video Games Academy Online Experience. Esto nace en 2020 a raíz de toda la situación de pandemia, pues bueno, todos nuestros cursos diplomados, talleres presenciales que están, bueno, estábamos dándolos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues bueno, tuvimos que detenerlo y hacer una transformación completa a hacer una experiencia online. Entonces, pues bueno, ha sido algo impresionante pues esta transformación y cómo la gente pues nos ha seguido porque quieren seguir aprendiendo sobre desarrollo de videojuegos. Y bueno, pues antes de iniciar les pedimos que nos ayuden a compartir, comentar y reaccionar para poder llegar a muchas más personas que pues bueno, quieren aprender a crear videojuegos y saber qué está ocurriendo sobre tecnología, sobre aplicaciones y sobre todo, todo esto en México. Entonces, ayúdenos por favor para llegar a muchas más personas y pues bueno, para mí es un honor poder presentarles a Paola Hernández, quien pues va a ser ya la profesora del módulo de arte vectorizado de nuestro diplomado de arte 2D para videojuegos. Quiero contar muy rápido que ella fue una de las primeras alumnas de Video Games Academy en el 2015. De hecho, era un taller que se estaba dando en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Autónoma del Estado de México, donde yo egresé en el 2010 y en el 2015 ahí la conozco, doy este taller y no es por hacerle la barba, pero realmente hizo un proyecto impresionante de arte en pixel art. Me acuerdo que fue en pixel art y le quedó increíble. Sí, fue en pixel art. Y entonces, y bueno, de ahí pues hemos seguido en contacto, en comunicación y ahora ella nos está apoyando en la parte de un proyecto que también estamos haciendo para Video Games Academy. Y bueno, este, Paola Hernández, pues es diseñadora gráfica, ilustradora, artista digital, ha trabajado en distintas agencias y empresas de marketing, animación, difusión cultural y pues también está desarrollando contenido para redes sociales actualmente en una empresa. Pero pues por favor, Paola, este, ahora sí que te cedo el micrófono, termina de este, de presentarte y pues bueno, iniciar la clase contigo. Claro, muchas gracias. Bueno, yo me presento, soy Paola, como Marco ya les contó, soy diseñadora gráfica, también soy egresada de la OMX. Este, a mí siempre me han, siempre me ha apasionado la ilustración, siempre, o sea, desde, empecé yo creo que como desde los once, doce, me encanta crear historias, pensar personajes, pensar escenarios. Y en eso me he enfocado, pues desde aquel entonces. Lo que les vamos a mostrar en esta clase es sobre todo el arte de 2D para videojuegos. Que la verdad es que con el 3D se podría pensar que el 2D quizá ya no está tan presente, ¿no? Pero a veces nada más basta darle una miradita a los juegos que están simplemente en la Play Store para darnos cuenta que realmente hay muchísimos juegos en 2D. O sea, realmente el arte vectorial está muy presente y tiene muchísimo potencial desde figuras muy básicas hasta ya escenarios más elaborados. Lo que vamos a ver en esta clase y lo que yo les quiero mostrar principalmente es cómo a través de figuras realmente sencillas, con formas básicas y con herramientas básicas podemos imaginar un personaje que sea funcional, que se vea bien, que se vea divertido y con el cual, sobre todo para aquellas personas que nunca han tenido como este acercamiento a un arte vectorial o un arte digital, puedan, o sea, expandir esa imaginación y ese potencial de que, ah, quizá yo ya tengo una historia o quisiera hacer tal personaje, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ahorita vamos a trabajar con el programa Illustrator, que realmente nos ofrece muchas herramientas que son, que con la práctica y que con estos principios básicos, yo creo que van a alcanzar un gran potencial. Entonces, sin más, pues, este, me gustaría empezar a compartirles el material que preparé para ustedes. Marco y los demás me van a estar ayudando con las preguntas que vayan teniendo, tratando de resolver las dudas. Y ya estoy emocionada por mostrarles hasta dónde pueden llegar con lo más básico de Illustrator. Ahí nada más quiero agregar en lo que está compartiendo pantalla Paola, que efectivamente, actualmente hay un montón de videojuegos que se están haciendo a través de arte vectorizado y se usa porque es un arte muy ágil de desarrollar. No estoy diciendo que con esto sea sencillo, más bien tiene su chiste, pero tiene muchísimas ventajas, ¿no? Como son la parte de las escalas y cosas así que son como muy específicas de los vectores y que ayudan a poderlo escalar a distintas dimensiones para videojuegos de celulares, PC, etcétera. Pero bueno, ya eso se los comentará Paola. Entonces, Paola, sigue, perdón. No, no te preocupes. La verdad es que el arte vectorizado es impresionante para el desarrollo de videojuegos. Tiene muchísimo potencial y la verdad es que ahora sí que ya depende de hasta dónde llega la creatividad y la imaginación para explotarlo al máximo. Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla para comenzar con esta masterclass de lleno. Ahí, ya lo vemos. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Bueno, me gustaría empezar con algunos ejemplos básicos. Así como les digo, basta con meterse un poco a la Play Store para darse cuenta de que hay muchísimos ejemplos de arte 2D en videojuegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontré este que se llama Numbersila. Aquí lo que vemos y lo que me llamó la atención de este, por ejemplo, es que realmente son figuras muy básicas, sin contornos, son figuras sencillas que se ven muy bien, que se ven lindas y que llaman la atención. Entonces, este tipo de imágenes pueden servirnos para iniciar a conceptualizar nuestros propios personajes. Tal vez no tengo que hacer un personaje súper elaborado, así con muchísimas piezas, con muchas articulaciones, sino que puedo crear un dinosaurio, puede ser mi personaje principal, una fruta. O sea, realmente es súper amplio. Este es el primero, este es otro, que es el clásico. Mande. No, se ve nada más, se ve ejemplos de arte 2D. ¿Ya no pasó? Ajá. No se ve nada más. O sea, vemos que es una presentación como de un PDF. Probablemente nada más compartiste la pantalla, o sea, compartiste la ventana de la aplicación y no todo el escritorio. A ver. Nada más vuelve a compartir. ¿Ya? Anda, ya lo vemos. A ver, es que... ¿Ahí se ve? ¿Se sigue viendo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, en estos, por ejemplo, son tres estilos diferentes. ¿Qué es lo que? No sé, es cómo regresarme. A ver. Ay. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí. Ah, bueno, entonces empecé con este de Numbersila, que les digo que es, son figuras básicas. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Que les digo que no necesitan tener así como muchas articulaciones, sino que, o sea, puedes crear algo sencillísimo, desde una fruta, un pancito, un dinosaurio, y hacer que eso funcione para un juego. Este es como un estilo, ¿no? Este es otro, que, por ejemplo, está muy famoso esto de las mascotas, las virtual pets, que también es puro arte 2D con un poco más de efectos, pero finalmente sigue siendo arte vectorial con todo el paisaje, sus herramientas, todo esto es 2D, ¿no? Y finalmente este, que es también estos juegos que se popularizaron mucho sobre hacer comida. En estas, pues, la interfaz es más sencilla, porque los personajes, por ejemplo, aquí solo aparecen de frente, hablando, y aparecen los cuadros de diálogo. Entonces, este, son juegos que estos, por ejemplo, los puse porque son realmente sencillos, son en 2D, y pueden servirnos para empezar a generar ilustraciones a un nivel como que básico, algo sencillo, ¿no? Entonces, a partir de esto, claro que siempre es importante pensar qué vamos a querer en nuestro juego, o sea, cuál es la idea de nuestra historia, qué va a ser, quién va a ser nuestro personaje principal, si va a ser, por ejemplo, un juego de aventuras, cuál va a ser nuestro personaje, si va a ser nuestro personaje, si va a tener un arma, cómo se va a defender, contra quién va a atacar, o si vamos a, por ejemplo, hacer este juego de comida, de decir, ah, bueno, mis personajes, este, son los chefs, para saber qué vamos a hacer. Entonces, a partir de esto, pues yo, por ejemplo, empecé a conceptualizar así, como, qué puedo hacer que me resulte, que pueda tener alguna forma básica, que se pueda mover y que pueda resultar divertido. Entonces, lo que yo pensé es la construcción de un robot que va a pelear contra aliens en el espacio, ¿no? Bueno, ¿por qué un robot? Porque los robots, la figura de un robot y de los monstruos y de los dinosaurios son figuras que puedes componer a partir de muchas figuras geométricas y crear un resultado muy, muy divertido, muy fácil, bueno, fácil entre comillas, pero a partir de formas geométricas básicas, que es ahorita en lo que nos vamos a concentrar un poco, personajes, a partir de figuras geométricas. Entonces, este, ya empecé a bocetar, entonces estos fueron como los primeros bocetos de, también pensé en un monstruo, pero dije, bueno, otra cosa que tenemos que pensar de nuestros personajes es cómo los vamos a ver en el juego. O sea, los vamos a ver solo de frente, los vamos a ver de perfil, van a tener movimiento, aunque sean, aunque sea un personaje en 2D, gracias a ciertas herramientas podemos darle cierto efecto de tridimensionalidad que nos ayude a darle como más dinamismo al juego. Entonces, por ejemplo, me concentré en robots que tuvieran figuras un poco esféricas, de tal manera que si giran o algo así, pues al ser figuras a partir de conos o de prismas, tuvieran, fueran fáciles de manipular, ¿no? Entonces, aquí está otra parte de cómo fue la evolución de, a ver, ¿cuál voy a hacer? E incluso dije, bueno, voy a animar a hacerles un arma que tenga justo puras figuras básicas. Este arma, si se dan cuenta, tiene puro, está hecha a base de puros óvalos y círculos. Está sencilla, pero funciona. Entonces, ya con esto me voy a empezar a meter directamente a las herramientas básicas de Illustrator que usé para digitalizar a este personaje que escogí. Entonces, en nuestro programa es importante que nuestro espacio de trabajo... ¿Dónde? Perdón, dice Choco, este, ahí en el de la pizza, como que la paleta de colores hace que se vea bien pro, aunque sean trazos bien sencillos. ¡Qué chido! Sí, justo. De hecho, en una parte de aquí les voy a enseñar un pequeño truco para las paletas de color, para saber, este, para no perdernos y encontrar paletas de color que se acople, que sean uniformes a nuestra ilustración. Por eso, justo en esta interfaz que aquí les pongo, les tomé de captura de pantalla, yo casi siempre trabajo en un espacio de trabajo de diseño, porque nos pone las herramientas necesarias para trabajar con esto. Y ya después, lo que yo busqué para esta clase es trabajar justo con lo más básico, pero que funcionara, lo cual parece como que, pues, ¿a dónde voy a llegar, no? Pero realmente mostrar que realmente todo está en la imaginación y potencializarlo con herramientas. Entonces, realmente, este personaje lo digitalicé con esta herramienta de selección directa. Se las enmarco porque si tienen a su disposición el programa, sepan identificarlas de manera muy rápida. Entonces, es la selección directa, la pluma, formas básicas, el relleno y el contorno de trazo, las muestras de color, el buscatrazos y nuestras capas. Esos son como con lo que vamos a trabajar ahorita, prácticamente nada más. Dice Pame Patiño Hernández, soy tu fan, Pau. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita sí ya voy a proceder a mostrarles el proceso ya en el programa. Ok. Aquí les comparto las fases que se tienen para entintar, colorear el personaje. A partir del boceto, primero yo siempre empiezo con lo que yo llamo el entintado, que son estas formas de delineado, definir el color en forma de plasta, después dar el volumen y finalmente dar los detalles. Cuando ingresamos a Illustrator, lo primero que nos va a salir va a ser el generar un nuevo archivo. Yo casi siempre los manejo de 800 por 800 en color RGB para pantalla. Entonces, a partir de aquí lo creamos. Y otra ventaja de Illustrator es que es muy amigable para importar imágenes. Entonces, yo directamente lo único que tengo que hacer, ya sea en PC o en Mac, es jalar mi imagen, que en este caso fue la imagen de mis bocetos, la jalo a la pantalla y me la anexa a mi mesa de trabajo, que son estos. Finalmente, o sea, aunque estos ven el trazo sencillísimo, esto que ven aquí finalmente terminó en esto. Entonces, acá empecé con este proceso para mostrarles cómo lo hice. Entonces, yo empiezo aquí y la primera herramienta que voy a hacer van a ser las capas que me aparecen aquí en la parte de abajo. Yo voy a bloquear esta capa con un candadito y voy a generar otra donde voy a empezar a hacer mi trazo. Como les dije esto, la finalidad es hacerlo con figuras muy simples. Entonces, en esta herramienta, que es la de herramienta de formas básicas, me dan las opciones de rectángulo, elipse, polígono, estrella. Y en esta voy a trabajar principalmente con la elipse. Y lo único que ya es seleccionada es tomar el cursor y jalar ya sea con nuestro mouse o con nuestro trackpad. Al principio, nuestra ilustración va a parecer como un efecto muy paint. A lo mejor ven así como de qué se diferencia esto de paint. ¿Cómo lo logro que tenga ese efecto que no se vea tan plastoso, tan simple? Pero, por ejemplo, aquí, otra cosa es que aquí ya me marca el relleno y el trazo. Para yo poder ver mi trazo de debajo, lo que hago es quitarle aquí el relleno con esta herramienta que dice ninguno. Así yo ya voy viendo cómo trazar y digitalizar mi imagen. Por ejemplo, aquí van a ver que, por ejemplo, esta arma solo la voy a hacer con la herramienta de cuadrado y de elipse. Entonces, aquí tengo mi primera elipse. Después, voy a usar la de rectángulo. Y aquí voy a empezar a usar esta herramienta que es la herramienta de selección directa. Que esta, en estos puntos blancos, me va a permitir redondear este rectangulito y darle esta forma. Y solo voy a ir acomodando. Por ejemplo, aquí me queda esta primera parte. Uso Ctrl-C y Ctrl-V para hacer estas figuras más pequeñitas. Si aquí vemos que está un poco ancho, vuelvo a repetir el proceso de hacer el rectángulo o copiar el rectángulo. Quito estos bordecitos que luego me limitan un poco. Hago primero más pequeño el rectángulo. Y después, con esta herramienta de selección directa, vuelvo a redondear. Esta arma está hecha solo a base de prácticamente círculos, rectángulos y Ctrl-C y Ctrl-V. Por ejemplo, aquí ya tengo la punta. Aquí vamos a ocupar esta herramienta de pluma. Que es igual, poner el cursor, te jala y ya tienes una línea. Volvemos a la herramienta de selección o herramienta elipse para hacer la punta. Y esta parte de aquí es prácticamente lo mismo que esta. Aplicamos Ctrl-C y Ctrl-V. Y en esta que puede ser una figura que a lo mejor al principio vemos un poco complicada. Realmente solo la hacemos con un elipse también. Es la elipse. Giramos un poco. Y aquí vamos a empezar a manipular estas figuras a través de estos puntitos. Que son los nodos. Estos nodos nos permiten modificarlos. Para cambiar las curvas, cambiar las formas. Entonces, nos vamos a empezar a mover. Y, por ejemplo, aquí voy a mover este nodo para empezar a darle como esta forma un poco como de huevo. Pero que no pierda esa forma orgánica de la elipse. Para que ya se vea como ese manguito para sostenerla. Entonces, esto lo vamos moviendo que solo es tocar el nodo. Nos va a salir estos, ahora sí que estos vectores que nos indican las curvaturas. Y solo con el mouse vamos a jalar. O sea, solo se jala y se mueve. Es muy amigable. Y la verdad es que las últimas versiones cada vez son más fáciles de manipular. Entonces, por ejemplo, ahí ya me gusta como la forma del mango. Solo hago como quizá un ajuste aquí. Y, por ejemplo, para ver cómo se ve ya así en el fondo del boceto, nos vamos a este ojito. Entonces, ya veo cómo está quedando mi trazo. Aquí, por ejemplo, aquí no me convenció tanto y puedo seguir ajustando estos pequeños nodos hasta que diga, bueno, ya está como yo quiero. Y para volver a ver lo que estaba debajo, vuelvo a pulsar este ojito. Y ahora sí vamos con lo más pesado. Esta arma fue el previo para que vean cómo se puede a través de elipses generar una pequeña arma. Y eso que todavía no le agregamos el volumen, etc. Y este, aunque se ve más laborioso, realmente también, como ven acá, que aquí ya está terminado, realmente también lo hice con puros círculos. Acá nos regresamos. Aquí, otra vez volví a hacer un círculo. Aquí es con Shift para que nos dé un círculo, porque eso y no una elipse aleatoria. Simplemente apretamos Shift y jalamos y nos va a dar un círculo perfecto. Si queremos que el círculo no se distorsione, seguimos apretando Shift. Y aquí ya que tenemos nuestro... Bueno, por ejemplo, aquí que ya se marcó la figura del robot, vamos a seguir editando con los nodos. Para esta figura, como medio esférica, solo tuve que modificar este nodo de aquí. Reducirlo por acá. Y ya quedó la forma. O sea, realmente es... Cuando lo usas en formas básicas, puedes hacer muchas cosas muy rápido. Y aquí nuevamente voy a hacer un círculo. Aplico Shift y clic. Y tengo otro círculo. Que ya está más o menos el complemento del cuerpo. Y nuevamente evito el nodo. Este de acá. Y ya me quedó su cuerpo. Para el brazo es... Y lo mismo, es una elipse deformada como a manera un poquito de frijol. ¿Qué es esta? Dice por ahí, Daniel, que si utilizas, ¿estás usando mouse o tableta? Mouse. Estoy ocupando mouse justo para vectorizar. Me acomodo más con mouse porque, pues, realmente esto nada más es edición de nodos y clic y jalar. Entonces, yo me acomodo con el mouse. Lo estoy haciendo con el mouse. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la forma del frijolito. Y para hacer el meñique es otra elipse. Entonces, ya que aquí tenemos estas dos, tenemos esta herramienta muy práctica. Se llama buscatrazos. Y aquí nos dice unificar y nos junta las formas. De tal manera que aquí ya tenemos el bracito con el dedo. Aquí, por ejemplo, para quizá hacerlo todavía más sencillo, en lugar de hacer esta figura cuadrada, nuevamente uso Shift, clic y jalo. Aquí para sus audífonos. Uso la herramienta pluma para trazar la pequeña antena. Marco el punto. A donde muevo el cursor se va a mover mi línea. Y dando clic sin soltarlo, jalo y encuentro estos puntos que me dan la curvatura. Y nuevamente un círculo. Por ejemplo, aquí para el antifaz, ocupé un cuadrado. Este es un círculo. Un cuadrado que voy a redondear. Nuevamente nada más así. Y aquí, por ejemplo, en este que requiere un poquito más de edición, simplemente vamos a ajustar estos mismos nodos. Para que se parezca a la figura que tengo debajo. Y para agregar nodos, en la misma pluma me va a poner un puntito de más. Y aquí me falta uno. Para darle un poco más de curvatura. De hecho, en este el antifaz fue como, es lo más laborioso. Porque es donde más tuve que agregar estos puntos, estos nodos. Para que se quedara un poco más parecido al boceto. Y por ejemplo aquí, esto pareciera que ya no tiene forma. Pero seguimos modificando los nodos. Si me sobran, también la misma herramienta pluma me va a aparecer con un signo de menos. Y ya los voy a ir eliminando. Y aquí, por ejemplo, ya terminé. Si se dan cuenta, prácticamente ya terminamos el personaje. Realmente solo nos faltan los ojitos y un piecito. Y los ojitos, pues son nuevamente una elipse. Control-C, control-V, para que nos queden parejitos. Y la boquita es con la pluma. Clic. Y jalo. Vamos viendo como prácticamente ya terminamos. Y creo que en este personajito llevamos como 10 minutos nada más del puro trazo. Entonces es importante que quizá para sus primeros juegos piensen en figuras. Así que pueden resolver con cuadros, con círculos y puedan modificar quizá solo un poquito. Y ahora solo nos faltan las piernas. Que estas son con un triángulo. Aquí tenemos esta herramienta polígono. Que un triángulo, pues es un polígono de tres lados. Ya lo tengo aquí. Y aquí Illustrator también nos permite redondear los triángulos. Para que aquí nos quede más esta forma. Los piecitos también son un poco laboriosos en este caso. Porque hay que hacer más ajustes en los nodos. Pero tampoco son tantos. Entonces aquí ya vamos teniendo el piecito. Aquí este punto nos va a sobrar. Y seguimos. Aquí solo me tiene un punto. Pero en general ya quedó a su pie. Y aquí nuevamente. Control C y Control V. Y si se dan cuenta. Prácticamente ya terminamos. Aquí para su otro bracito. Igual Control C, Control V. Lo vamos a poner un poco de este lado. Y para la oreja o audífono. Vamos seleccionando las formas. Control C, Control V. Y aquí para que nos quede al revés. Vamos a utilizar el objeto. Transformar. Reflejo. Vertical. Y nos los va a espejear. Entonces esta iría por aquí. Ahorita es importante ver que nuestro personaje está transparente. O sea, esto se ve como sobrepuesto. Pero cuando lo coloreamos lo vamos a ir acomodando. Entonces. Yo ahorita los voy a seleccionar. Para irles mostrando estas fases de dibujo. O sea, ahorita ya terminamos. Esto que es el entintado. Y si se dan cuenta. Nos quedó. Igual. Aquí ya lo tenemos. Este es este. Vamos a pasar al coloreado. Que todavía estas primeras dos fases. Nos quedan muy paint. O sea, uno lo ve y dice. Ay. No voy a llegar a como mucho. Pero realmente. Esta segunda fase. Lo único que fui haciendo. Fui. Aquí ya tengo. Mi personaje. O mi arma. Y aquí vemos que tenemos el relleno. Y aquí les voy a mostrar el truco. Que está aquí en las muestras. Aquí en las muestras de color. Tenemos bibliotecas. La que yo quise escoger. Para este personaje. Me va a ser en la. En esta que dice. Comidas. Y frutas. Que son colores muy llamativos. Pero tenemos más. Por ejemplo. Tenemos estas de helado. Que son colores más pasteles. Que pueden servir. Por ejemplo. Quizá para el de la pizza. O si queremos hacer justo. Un videojuego sobre helados. O sobre postres. Pues esta nos puede servir. Por ejemplo. Verduras. Estos colores son muy terrosos. Los corporativos. Que son colores primarios. Para quizá un juego. Quizá como. Un tetris. O algo más. Como de agilidad mental. Bueno. Me regreso aquí a la fruta. Yo escogí estos. Porque tiene una gama de color. Muy viva. Y simplemente es. Ir escogiendo nuestro color. O sea. Yo empiezo a escoger. Bueno. Quizá me gusta el robot morado. Acá. Cuando yo hice este. Como primer boceto. Engrosé la línea. Para definir contornos. Y ir viendo. El acabado final. Y realmente. Solo es ir seleccionando. Incluso. Con el gotero. Para. Como que. Rellenarlo de manera rápida. Y ver como. Nuestro personaje general. Hay otros. Pasos extra. No voy a involucrar tanto. Por ejemplo. En la. Organización de las capas. Para que. Para ir un poco. Más rápido. Porque al final. El coloreado. Y el dar volumen. Es la parte más pesada. El trazo. Es la parte más. Un poco más sencilla. Y ya. Después. Es meterle. El feeling. Entonces. Aquí ya. Tenemos el brazo. Y todo esto. Solo estoy ocupando. Ahorita el gotero. Para. Copiar el color. Y el relleno. Pau. Mande. Entonces. En tus capas. Estás dejando. Por ejemplo. La capa. Del brazo izquierdo. Más abajo. Para que esté tapada. Por la capa del cuerpo. Ahorita. No estoy. Estoy haciendo todo. En una capa. Pero lo que estoy haciendo. Es que. Aquí. Los traitors. Te da la opción. De organizar los elementos. Entonces. Por ejemplo. Ahorita. Con. Por ejemplo. Este audífono. Que va atrás. Bueno. Primero. Lo voy a colorear. Para verlo. Que se aplicó el gotero. Para. Hacerlo un poco. Rápido. Y. Ya que selecciono nuevamente. Mi. Este audífono. O orejita. Solo es. Aquí en objeto. Organizar. Y enviar detrás. Ahora. Ya. Ajá. Y ya. Y lo mismo hice con este bracito. Y los piecitos. Y. Todo está en la misma capa. Para. Ahorita. A la hora de animarlo. Si conviene usar las capas. Pero mientras. Para. Irlo. Coloreando. Ilustrando. No. Podemos trabajarlo. Mientras así. Y ya después que lo tengamos. Terminado. Ya lo podemos ir dividiendo. En capas. Ok. Dice Daniel. Colores igual a punch. Bueno. O sea. También lo podemos poner. Por ejemplo. En verde. Realmente. Yo lo escogí. Porque ya me lo imagino. Morado. Pero. Por ejemplo. También. Podría ser azul. Por ejemplo. Yo aquí. En el antifaz. También. En el original. Se lo había puesto azul. Ahorita. Voy a basar un poco. En el que ya hice. Para que sea un poco. Más sencillo. Por ejemplo. Aquí. Puedo aplicar el mismo. Cotero. Y en los ojos. Lo bueno. De los nuevos. Juegos. Es que usan. Colores muy. Muy brillantes. Y se ve bien. Como este. Igual. Aquí el arma. El relleno. Que usé. Fue el verde. Y azul. Y hasta ahorita. Pues ya. Ya vamos acá. Que la fase 2. Y donde todavía lo vemos. Y dices. Todavía se ve como paint. Y ya. La parte más laboriosa. Y en la que lleva más tiempo. Y más detalle. Es dar el volumen. Es dar el volumen. Yo cuando. Lo estuve haciendo. Dije. A mí no me convence. El contorno. Siento que. No sé. No me agrada. No me convence. Y se lo quité. Y lo que hice. Para dar volumen. Y que también es muy usado actualmente. En la ilustración. Vectorial para juegos. Son los degradados. Entonces. Aquí. Quito este. Y uso la herramienta de degradado. Y justo. Solo ocupé. También los colores de aquí. Este rosa. Y este morado. Y ya me empieza a dar volumen. Y justo vuelvo a hacer lo mismo. De aplicar el gotero. Para. Irme. Terminarla. Digamos. Rápido. Aplico el mismo gotero. Y ya me da un poco. Esta sensación de volumen. Ajá. Incluso en el antifaz. Tiene un degradado. Entre este azul oscuro. Y azul clarito. Entonces. Aquí. Para. También. Irnos. Rápido. Voy a copiar el. Degradado. El arma igual. Tiene degradados de azules. Que fue. Este azul oscuro. Con este azul claro. Y listo. Y por ejemplo. Para. Generar. Estas sombras. Que son las que ya le terminan. De dar el volumen. Es. Tengo mi figura. Y aplico. Y aplico. F. Control. C. Primero. Y luego. Control. F. Y parece que no hizo nada. Pero. Lo que pasó. Es que pegó la misma figura. Enfrente. Entonces. Cuando yo le doy en opacidad. Multiplicar. Ya me doy cuenta que hay otra figura aquí. Y lo único que hice para este. Generar su sombra a partir de la misma figura. Fue. Modificar el nodo. Y hacer esto. Y aquí ya me genera la sombra. Bajo un poco la opacidad. Para no. Tenerla tan marcada. Y esto fue lo que fui haciendo. En todas las figuras. O sea. Control. C. Control. F. Parece que no hizo nada. Opacidad. Multiplicar. Y modifico los números. Modos a la sombra que yo quiero. Digamos que la sombra es como otro objeto. Ay. ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí. Digamos que. Como ven. La sombra es como un objeto. Nuevo. Ajá. Sí. Ok. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Ya tengo otra sombra. Y de la misma manera. Bajo la opacidad. Aquí yo la manejo el 25 por ciento en general. Y ya me. Todo esto lo fui repitiendo. Hasta lograr esto. Lo repetí. Si se dan cuenta. En los piecitos. En la otra mano. En el casco. Dice. Y todo esto. Choco. ¿El color de la sombra es el mismo de la imagen? Sí. Es el mismo. Solo que. Si se dan cuenta. Aquí en opacidad. Tiene un efecto que se llama multiplicar. Y esto te permite que con el mismo color. Te dé. Como a la misma gama. Pero un poco más oscura. Entonces ya no tienes que pelearte. Con el color de la sombra. Que es justo algo parecido a lo que. Bueno. Sí. Ahora sí que. Si vieron videos anteriores. Algo parecido a lo que a Lizzie. Hacía en Photoshop. Con este efecto de multiplicar con las sombras. Es. Básicamente lo mismo. Pero en vector. Y aquí por ejemplo. Para generar la sombra. Esta que se ve aquí. Illustrator nos da. Una herramienta. Que es. Efectos. Estilizar. Y sombra paralela. Y aquí ya automáticamente. Me va a hacer esta sombra. Que. Aquí. Puedes ir experimentando. Yo ya la tenía lista. Pero. Esta sombra se puede ir moviendo. Y por ejemplo. Aquí. Aunque nada más llevo esta parte. Como de la pancita. Si se dan cuenta. Aquí ya generé volumen. Que la idea es. Dar tanto detalle. Que termine aquí. Por ejemplo. Suponiendo que ya llegamos. A terminar todas las sombras. Como en el de arriba. Acá. Ahora lo que sigue. Ya que tenemos la sombra. El degradado con volumen. Este efecto. De segunda sombra. Ahora le doy luces. Que estas luces. Solo las hice a partir de líneas. Y de esferas. Y este efecto. En los ojos. Como de resplandor. También lo tiene. El mismo programa. Por default. Los objetos. Es efecto. Estilizar. Y resplandor exterior. Aquí yo igual. Ya lo tenía listo. Con este color. Azul. Pero más claro. Y ya nos hace efecto. Como fosforescente. Y la luz. Es nuevamente. Elipse. No sé. Por ejemplo. Aquí en un casco. Lo que yo hago para dar una luz natural. Es que aplico un degradado. Un degradado en gris y blanco. Y nuevamente le bajo la opacidad. Y ya me empieza a generar estos brillos. Y también para este brillito de la pancita. Aquí sí se un trazó con la pluma. Para decir. Aquí va. Aquí queda un poco chueco. Pero volvemos a ajustar. Y ya tenemos como esta lucecita en la panza. Y nuevamente si creen que está muy marcado. Simplemente bajan la opacidad. La verdad es que con esto de los vectores. Es mucho juego de luz y sombra. Para generar. A partir de algo 2D. Empezar a darle. Esta tridimensionalidad. O sea. Es importante que vean esta evolución. Entre. Ya tengo mi trazo en línea. Tengo mi trazo con plasta de color. Que me da la idea. De cómo quiero que se vea mi personaje. Aplico degradados. Y sombras. A partir de las mismas figuras. Y ya después que tengo esto. Si se dan cuenta. Ahora solo empiezo a agregar luces. Que le terminan de dar el volumen. Aquí por ejemplo. Para la mano. Solo puedo hacer una línea. Aquí está la línea. En el trazo. Bueno esto ya en las clases. Lo vemos con más detalle. Pero solo la engroso. Y ya me da este brillo. Y nuevamente bajo la opacidad. Excelente. Entonces realmente pueden crear cosas impresionantes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Dudas en Facebook? ¿La gente que nos está viendo? Dicen. Y sí, qué hermoso. No, y fíjense. Este está todavía con demasiado detalle. Porque en muchos juegos no tienen sombras. No tienen volumen. Son muy simples. Ajá. O sea, de hecho en este me explayé. O sea, porque aquí le puedo ir metiendo que todavía aquí el brillito. Pero si se dan cuenta. Como en la presentación que les puse al principio. Muchos se quedan. Incluso nada más a este nivel. Ajá. Dice Daniel. ¿En qué formato se exportan? Ah. Aquí en archivo. Tenemos. Nos da muchísimas opciones. Exportar. Exportar como. Y tenemos desde PNG. JPG. Photoshop. TIB. CVG. Para mostrarlo en otros programas vectoriales. Flash. Y AutoCAD. Y también en PDF. O sea, realmente casi podemos exportar en cualquier formato. Y a partir de esto. Me gustaría mostrarles. Cómo se ve. Ya que tenemos este personaje. Y aquí en esta arma. Que. Que en esta arma para luces y sombras. O sea, realmente dicen lo mismo. Aquí es. Control C. Control F. Y parece que no hace nada. Hasta que damos opacidad. Multiplicar. Y modificamos nodos. Dice. Daniel. Para Unity. ¿En qué formato sería? Pues por lo regular. O sea, se genera un Sprite Sheet. O un GIF. Entonces. Y. Ahí. Normalmente. Puede ser. Si lo estamos buscando con transparencia. Pues PNG. Que claramente lo tiene que Illustrator. Y si no. Pues JPG. Pero normalmente van a ser PNGs. Que tú puedas empezar a mover. Que es una pregunta muy importante. Porque es en donde los programadores y los diseñadores nos tenemos que poner de acuerdo. ¿No? Sí. La verdad es que. También una ventaja de Illustrator es todos los formatos que puede hacer. Y como dicen los Sprite Sheet. ¿No? Justo. Es lo que les decía. Para este. Aunque se ve sencillo. Tenemos que pensar el personaje. Cómo se va a mover. Que para eso tengo otro archivo. Donde por ejemplo. Aquí tengo esta. Animación muestra. Donde se ve todo disparejo. Pero realmente es. Porque aquí. Yo ya pensé en cómo. Aquí ya agrupé por ejemplo el brazo. Y ya sé que el brazo se puede mover. Aquí. O acá. También puedo mover los ojitos. Y todo esto a partir de. Todo fue a partir de formas básicas. Si se dan cuenta. En esta hora. Prácticamente pudimos lograr esto. Sí. Y. Lo que les comento. De pensar el personaje a partir. De cómo se va a mover. Aquí tengo un ejemplo. De cómo. Se ve dejando. Voy a dejar de compartir. Para cambiar. A la pantalla. ¿Ya ven el video? Sí. Bueno. Aquí ya está el personaje. Como yo lo pensé de frente. Entonces. Con las mismas herramientas. Aquí sus audifonitos. Para que puedan ver cómo se funciona. Así ya moviendo los ojitos. giremos. 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 Y todo fue con vectores. Muy buena idea. Obviamente te la aventaste súper rápido La animación, ¿no? Sí, claro, este es como que nada más El ejemplo para que vean también Cómo a partir de algo 2D También te hace como efecto de Tridimensionalidad un poco Aunque es plano Sí sientes como que está chonchito El robot Sí Que es lo importante que desde el principio Tú pienses, ¿cómo va a ser mi personaje? ¿Cómo se puede mover? De lujo, se ve súper padre Pues Algo más Que alguien quiera comentar Porque queremos hacerles un anuncio Dice Jesús, ¿en dónde es más óptimo Realizar la animación desde Illustrator O realizarla en Unity? Pues en Unity, ¿no, Joe? Híjole Va a depender de 17 cosas Si tú quieres una animación así con un montón de efectos Y con más fluidos Yo preferiría hacerla en Illustrator Exportar el Sprite Sheet Si es una animación Además de rotar, escalar, trasladar Yo sí la preferiría hacer en Unity Pues bueno Entonces, ¿algo más con lo que quieras cerrar, Paula? Para hacer el anuncio No, bueno, me gustaría saber ¿Qué opinan de la ilustración vectorial? Y sobre todo ¿Cómo vieron como este proceso entre El entintado La línea Y el volumen? ¿Alguien que quiera comentar? Digo, si no, de todas formas Está en Discord No sé si ahí Nos pueden ayudar a poner el link De Discord Para que cualquier duda Cualquier pregunta Pues ahí están nuestros profesores Dice Choco, está increíble El proceso es súper simple Aunque tedioso Pues sí Dice Daniel Creí que sería más complicado Carlos Samuel Dice Excelente Dice Daniel Ya no me da tanto tiempo Este Pues bueno Entonces Te agradezco mucho Paola Y Pues vamos a A presentar Lo que estábamos comentando Desde el lunes Ok Para eso yo le pedí A A Paola Y también A Lizzy Que está por aquí Con nosotros O eso creo No sé si estás Ah sí Sí está O no ¿Al Lizzy? ¿Estás por ahí? ¿Al Lizzy? Dice que no la dejamos hablar Dice Ah sí Ah claro Porque no es necesito Espera Espera Ay ya Por fin Gracias No podía hablar Disculpa Disculpa No No pasó nada También No puedes compartir tu No me deja Espera Espera ¿Dónde está? A ver Permíteme Ajá Dice ¿Por qué no quiere hablar? Ay ya sé por qué No me dejabas Qué bonito dibujas Paula Está increíble tu trabajo Ah no ¿Cómo crees? Yo quedé impresionada con el tuyo Estuvo muy sencillo A ver Entonces Permítame un segundo Para seguir con lo de la presentación Cabe destacar que pues bueno Paola y Lizzy Son las profesoras del diplomado de arte 2D para videojuegos Y bueno pues a ellas también les pedí que pudieran ellas pues presentar esta nueva iniciativa que tenemos De la beca de mujeres al control Entonces si quieres iniciar Lizzy Sí Esta iniciativa está muy padre porque Video Games Academy sabe que las mujeres hemos luchado desde hace muchísimos años para poder participar y entrar a todo esto de la industria del entretenimiento